No, yo no tengo conocimiento de esa situación, pero en caso de que se esté dando, pues tendrán que presentar su denuncia ante las autoridades respectivas, en este caso, si no ellos, su familia, que hagan la denuncia para poder nosotros intervenir, pero nosotros no tenemos conocimiento esa situación. Hasta ahorita, hasta ahorita no tenemos conocimiento de que ningún candidato haya pedido protección. Nosotros estamos dando las garantías para que se dé un proceso limpio y transparente. Hasta ahorita no hay ninguna solicitud y creo que están dadas las condiciones para que se haga un proceso electoral, una jornada electoral en total calma. ¿Cómo han medido ustedes este proceso? No, muy bien. Nosotros no tenemos ningún forco rojo. Estamos trabajando para que así continúe. Aquí la situación de la elección, para ese día, ¿cómo van a apoyar? ¿Van a estar llevando, ayudando para la entrega de la papelería? Mire, ya, ya, mire, mire, el Instituto Estatal y de Protección, el Instituto Estatal y Electoral, nos envió una solicitud, un acuerdo del pleno donde pide a las autoridades posiciacas del gobierno del estado su intervención para participar desde la distribución y el cuidado de los paquetes electorales antes y después de la jornada electoral. Ya hay un acuerdo por parte del IEPC y nosotros estamos, como auxiliares de ellos, atendiendo esa solicitud. ¿El día de la elección, cómo será el operativo? No, bueno, pues está trabajando. Es un operativo que se mantiene en secrecía debido a lo delicado, que solamente las autoridades electorales saben dónde van a, por qué parte van a circular los paquetes electorales, se van a recoger y todo. Eso se hace toda una logística con el fin de garantizar la seguridad de los paquetes y la seguridad de los propios elementos de los órganos electorales. Pero todo está preparado ya. El gobierno del estado y las corporaciones políticas ya están listas para que trabajara ese día. Y como lo vuelvo a reiterar, fue a solicitud del propio instituto que nosotros, como gobierno del estado, estamos como auxiliares de las autoridades electorales participando en todo lo que viene siendo el proceso de distribución en su momento y luego el día de la jornada electoral, la recolección de todos los paquetes electorales. No hay algún punto raro. No hay así. No hay así.